El gobierno del estado de Puebla lamenta profundamente el fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo, del coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, Rafael Moreno Valle, de los capitales de la aeronave, Roberto Pope Obrejón y Marco Antonio Tavera Romeo, así como del asistente del senador Héctor Baltazar Mendoza. Como producto del siniestro ocurrido en el helicóptero Augusta, matrícula XABON, que fue localizado en el municipio de Coronago, Puebla. A la sociedad poblana, a las familias Alonso Hidalgo, Moreno Valle, Pope Obrejón, Tavera Romero y Baltazar Mendoza, les expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias por el deceso de sus seres queridos. Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, el secretario general del gobierno del estado de Puebla mantiene un contacto permanente con autoridades federales para dar seguimiento a las tareas de rescate de la aeronave y el inicio de las investigaciones correspondientes. Asimismo, estableció comunicación con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para que califiquen la falta absoluta de gobernador constitucional y proceda en apego a los diputados en la Constitución del Estado del Puebla. Conforme a la ley, el secretario Jesús Rodríguez Almeida asumirá como encargado del despacho del gobernador del estado de Puebla, en tanto el Congreso elige a un gobernador interino y convoca a elecciones en un plazo no menor de tres meses y no mayor a cinco meses contados a partir de la publicación de la convocatoria. El gobierno después exige la conducción de una investigación transparente, imparcial e independiente que conforme a las mejores prácticas internacionales, esclarezca sin el menor margen de duda la situación que llevó a la pérdida de la vida de los tripulantes y pasajeros del helicóptero. Este trabajo se exige también la asistencia internacional que brinde la mayor certidumbre a sus conclusiones. Por su parte, la Fiscalía del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación con el fin de realizar las indagatorias conforme al ámbito de sus responsabilidades. En ellas se solicitará la participación de peritos profesionales y agencias especializadas en este tipo de hechos, así como la coadyuvancia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal y la Fiscalía General de la República. Asimismo, el Gabinete Estatal de Gobierno y Seguridad se reunió con el fin de definir las acciones que aseguran la gobernabilidad y la continuidad de las instituciones del Estado. Se hace un llamado a todos los poblanos a solidarizarnos con la familia, compañeros y amigos de todas las personas que perdieron la vida. En breve se anunciarán más detalles y de manera constante les estaremos comunicando. Hasta el momento es lo que podemos comunicar y más tarde o en posteriores horas estaremos en comunicación permanente con ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.